hola qué tal cómo están salto uruguay server tutoriales hoy les voy a enseñar cómo poner colores en el título ese que cuando inician en un servidor le salta a todos acá estamos en la parte general de configuración en otros vídeos les enseñe cómo llegar hasta acá es en la página de nitrado acá donde dice mensaje del día ahí es donde ustedes van a colocar el comando que les voy a enseñar a continuación esta es la página se la dejo acá en la descripción tienen que estar esta página y ahí les va a mostrar cuál es el comando para cada color para que la palabra letra lo que quieran poner o una oración entera vaya de ese color ahí están los diferentes comandos y es lo que vamos a copiar en un blog de notas vamos a llevar esto vamos a copiar a esta copiamos este comando lo llevamos a un blog de notas y ahí ven donde dice red donde dice el color lo que vamos a hacer es poner una letra si queremos que esa letra aparezca en rojo para este caso o una palabra o una oración ahí está y ahí automáticamente con ese comando si lo copiáramos donde les voy a mostrar ahora a continuación ya saldría ese mensaje hola mundo por ejemplo en este caso con el color rojo si queremos además agregar otra palabra otra letra u otra oración con otro color copiamos por ejemplo en este caso para el green para el verde lo copiamos lo llevamos también al blog de notas lo ponemos a continuación del que ya teníamos copiado ahí está lo copio y ahí donde dice green lo borro y ahí pongo la letra la palabra la oración que quiero que aparezca en color verde una vez que tengo toda la frase la oración todo lo que quiero poner en el inicio en la pantalla de inicio cuando ustedes ingresan a mi servidor copio todo este comando ahí lo señalo lo copio cabe resaltar que esto tiene un límite tampoco podemos escribir la biblia y arriba no o sea tiene un límite incluso el servidor nos va a decir cuando se pasó ese límite ahí lo pegamos mensaje del día ven ahí lo pego y una vez que lo tengo pegado ahí voy a guardar ahí les estoy mostrando el tiempo ese es el tiempo en segundos que va a permanecer el cartelito arriba en este caso dice 80 esos son los 80 segundos que va a permanecer una vez que tengo esto voy hasta abajo y pongo guardar yo en este caso tengo el servidor iniciado ven que está iniciado por eso no voy a poner guardar pero ustedes lo que tienen que hacer y hasta abajo guardar e iniciar el servidor recuerden que todos estos cambios tienen que hacerse con el servidor estando apagado acá les voy a mostrar de vuelta la página como ven si ustedes quieren hacerlo en rojo es ese comando si quieren hacerlo en verde es ese otro comando ahí están todos los colores e incluso más acá abajo les voy a mostrar ven que puso una letra de cada color en el ejemplo de esta página bueno ahí tienen todo todo detallado todo el comando para ver ahí por ejemplo para la primera letra le puso ese comando ven para la segunda letra le puso este otro comando que sigue a cada continuación acá lo que hizo fue cada letra le puso un color ustedes obviamente que esto es muy color hinche no sé si les va a gustar ponerlo pero para que sepan cada color que comando lleva ahí tienen un montón de colores que pueden poner en su título de inicio para obviamente ponerle un toque de calidad a la bienvenida que le dan a los usuarios esto también se aplica si ustedes quieren hacerlo para el chat cuando hacen cuando quieren chatear estando en el servidor también haciendo este comando haciéndolo igualito lo copian en el chat y también lo pueden publicar para que todos vean su conversación en colores acá estamos viendo entrando a un servidor para que vean bienvenidos en rojo y todo lo demás está en un color naranja más o menos ven cómo queda acá solamente hay dos colores pero ustedes si quieren lo pueden hacer un montón de colores y así le dan un toquecito lindo a la entrada cuando ustedes llegan al servidor bueno y hasta acá llegamos espero haber sido claro cualquier duda que tengan me lo dejan en los comentarios y como siempre suscríbanse activen la campanita y nos vemos en el próximo vídeo salto uruguay server chau chau ¡Gracias!